Sin quererte lastimé, sin quererte abandoné Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor Otro día tu perdón, necesito verte hoy Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor Si al final siempre el tiempo se va, ¿dónde caen los días? Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar Dime qué será, qué será de los dos cuando pase la vida Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta, un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre No me pidas amor, no me falta valor Porque nada es para siempre No me pidas amor, no me pidas amor, no me pidas amor Qué linda Qué grata Fabiá, acá Bien Lali Linda, linda versión Lali Qué lindo, vale Linda, linda Ops que yo no sé